¿Hace uso de su derecho de réplica, candidata Barrales? Claro que sí, por alusión. Evidentemente es falso lo que está diciendo el candidato priista. Yo también pido que en mis redes de nueva cuenta pongan toda la información que confirma la falsedad de estos dichos. Pero en el fondo lo que no nos dice el candidato priista, lo que realmente le cuesta trabajo, es aceptar que en esta ciudad y en este país las mujeres, Miquel, podamos salir por nuestros propios esfuerzos adelante. Porque yo, a diferencia tuya, yo no tengo un suegro que me mantenga, ni ando buscando tampoco un cónyuge para endosarle mi patrimonio y esconderlo. Y es muy importante, y te lo digo de una vez, yo te reto a que tú demuestres que yo tengo una propiedad en Polanco. Si tú lo demuestras, yo renuncio a mi candidatura. Pero si tú no lo demuestras, yo te exijo que tú renuncies a tu candidatura por mentiroso, porque a los capitalinos no les puedes mentir, aunque seas priista. Te reto y te pido que me contestes si lo aceptas o no.